¿Qué es la economía del cuidado? Como hemos mencionado en el foro y hay muchas coincidencias, es realmente que las economías del cuidado realmente lo ven como algo obligatorio, digamos, para las mujeres. Y también ya se ha determinado que eso es no remunerado. Entonces, dentro de todos los programas, los proyectos, inclusive las políticas, en las que de alguna manera estamos empoderando a las mujeres, tenemos que tratar de ver también ese tema. Y yo considero que el reto va en que tenemos que trabajar el tema de compartir y de que los varones también asuman esos roles dentro del área rural del cuidado, de la economía, que no solamente va por el hecho de que ellos puedan apoyar en el trabajo de las tierras, sino en compartir el rol del cuidar a los niños, del cuidar inclusive a las personas mayores en casa, o sea, a nuestros padres, en el compartir las labores de casa, como puede ser el lavado de la ropa, el mismo hecho también de repente de cocinar, que eso en la zona rural todavía falta. Entonces, de repente, yo considero que debemos apuntar a programas que van a eso, que podrían ir ahora quizás a programas a varones. Eso es lo que considero que podría verse en estos momentos, que no lo hemos tratado todavía como tal, pero yo ya lo he dejado en la mesa. Bueno, en este caso, el reto es trabajar en temas de asociatividad. Y nosotros en Perú ya hemos empezado, tenemos el programa Agroideas y el programa Sierra Selva Exportadora, en el cual pues da capital semilla, podemos decir, a las asociaciones y ahí dentro del marco de nuestra estrategia de emprendimiento mujer, tenemos un presupuesto que desde el año pasado nos lo asigna el Ministerio de Economía. Entonces, y eso hace realmente que de manera conjunta puedan ellas llegar directamente al mercado sin tener intermediarios y además de eso también darle un valor agregado al producto que tiene. Otra política que estamos trabajando nosotros también son créditos directamente a mujeres a través del agrobanco. A unas tasas muy especiales, hablamos de unas tasas del 3.5% que no necesariamente tienen que estar asociadas, también pueden ser préstamos individuales. Y justamente esa es una brecha que todavía se menciona, el acceso a los créditos para las mujeres. Entonces, en Perú ya estamos empezando. Y te agrego un último punto que es el padrón de productores agrarios en Perú, que ya lo hemos empezado y de lo que hemos empadronado a la fecha ya tenemos que del total, que es un millón 700 agricultores empadronados, el 45% son agricultoras mujeres. Bueno, como lo dije al empezar mi intervención, me siento muy orgullosa en el cual podamos tratar justamente estos temas sociales dentro de la ruralidad de la mujer que trabaja el campo. Como lo mencionó mi colega, la ministra de Agricultura de Colombia. Cuando es a veces espacios en el que se trabaja con varones, entonces hablamos de la sanidad, del acceso a la tierra, de las innovaciones, de los sistemas de riego. Pero no atacamos este problema social que tiene que ver directamente con las mujeres, que son las que más aportan en la producción de alimentos y por lo tanto en la seguridad alimentaria del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!